mientras observan como la soleroxi y geminata están dándose un banquete con una pata de grillo que les acabé de echar les comento el día de hoy pues lastimosamente no va a haber vídeo no me llegó lo que estaba esperando pero ya mañana estamos de nuevo en el canal vale mañana ya traeré el vídeo oficial chao